¿Me estás diciendo que hay un horario donde juegan los mejores jugadores de Free Fire y puedes practicar como si fuera un torneo? Claro que sí, papurri, si tú juegas Para hacer este truco tienes que saber dónde lo tienes que hacer Lo primero es, si el avión pasa por hangar, escuchen bien, pegros Si quieres que agreblemos 7 nuevos bugs épicos Simplemente tienes que darle like a este video y tenemos que llegar a 100.000 likes ¿Qué pasa, Crass? Yo soy YOLO Yo soy Marco Yo soy Nando, wey Y sean bienvenidos a unos buenos trucazos de Free Fire No, unos buenos bugs, YOLO, no truco No, son trucos, te voy a dar unos buenos golpes si no haces lo que te digo Auxilio, policía Los bugs pueden ser para otro video, Nando, si este video recibe mucho apoyo Pues sí, wey, no mames Ah, ok, pero ¿a qué te refieres con trucos? Mira, ¿cuántas veces hemos llegado a heroico? Una sola vez Bueno, con estos trucazos vamos a hacerlo de nuevo, eh Porque van a ser los mejores de Free Fire y van a poder llegar a heroico Así es, papurri, les vamos a dar 7 trucos para que ustedes puedan llegar a nivel heroico ¿Y por qué 7 nada más, Nando? Porque me gusta muchísimo ese número La verdad, las cosas como son Exacto, es el de la buena suerte Pero ya, quiero ver esos trucazos, papurri Comencemos Truco número 7 Matar al campero YOLO, ¿Nunca te ha pasado que quieres subir a una casa para matar a alguien? Pero ese mente está escondido ahí, es un campero Ah, todo el tiempo, sobre todo en clasificatoria ¿Y cómo vas a hacer Nando para sacar a esas ratas de las casas? Eso ofende, viejo Por ejemplo, mira esta situación Aquí hay un güey que está griva campeando Ahora, ¿cómo lo voy a sacar? Mírate esto, eh Veo que no está aquí y que está aquí No entendí, papu, eh Estás bien, pecho Te lo vuelvo a poner en cámara lenta, eh Hay que desequiparse el arma, ¿no? Primer paso Segundo, al momento que lo veas, ponerte el arma y saltar Ya veo, eh Exacto, la estrategia no es la de dispararle De una vez, es la de engañarlo Subes rápido, lo tienes de espalda y va a ser fácil O sea, marearlo allí Ahora lo voy a hacer con una UMP La misma tenita Aquí estaba, ¿eh? Y lo mareé Ay, no mames, mira, eso se llama espaldiña, eh Como lo que hace Ronaldinho La manqueaste, pero pudiste sacar la kill Porque le hiciste el truco Exacto, aquí el truco simplemente es Subir la escalera rápido para llegarle por detrás sin arma Luego te equipas el arma y lo matas Anota eso, anota eso Truco número 6 Luteo seguro Ok, vamos con este truco, chicos Que Garena parece que lo ha arreglado, eh ¿Cuántas veces no hemos querido lutear a un mortadela abriendo la mochila? Pero de manera segura En círculos Como se debe hacer Ya va, ya va Todo el mundo lutea el loot del enemigo cuando lo acaba de matar En círculos, ¿no? Pero ¿cómo tú puedes lutear con la mochila abierta? Eso es imposible Eso tampoco lo entiendo Explícame, Marco Bueno, las imágenes valen más que mis palabras Mira allí Allí maté a alguien Y aquí la abro Y sigo en círculos Y agarro la granada Y las glue Perfecto y me fui Exacto, de hecho te voy a poner exactamente lo que a mí me pasó en la partida anterior Cuando me mataron Mira, ahí estaba yo con la mochila Y me mataron porque no podía dar vuelta Por si no les quedó claro Vamos con otro ejemplo del luteo seguro Ahí mira, doy círculos, listo Me llevo tres granaditas Y los que tienen tablet y teléfono lo pueden hacer Sí, perfectamente Solo tienes que agarrarle la práctica Das en círculos allí Y le das a la mochila Truco número 5 La práctica hace al maestro Ok papurri, ya saben que todo el mundo juega a todas horas Porque hay muchos países Y hay muchos horarios en todo el mundo Y juegan al Free Fire Pero les voy a decir cuál es la hora perfecta Para que tú puedas practicar Y puedas ser el mejor jugador de Free Fire Amén hermano Me estás diciendo que hay un horario Donde juegan los mejores jugadores de Free Fire Y puedes practicar como si fuera un torneo Claro que sí papurri Si tú juegas desde las 7 de la noche Hasta las 11 de la noche Te vas a encontrar a los mejores jugadores de Free Fire Te vas a encontrar a heroicos, a gran maestros Y podrás practicar y mejorar Porque si tú practicas con buenos jugadores Vas a mejorar tu nivel Sí, sí, mucha plática Pero quiero ver las pruebas Aquí está la prueba Estaba jugando yo a las 8 de la noche En mi país Y ahí está Mira ese tremendo pepazo en la cabeza En un solo momentito ¿What? Viste, directo a la cabeza Para que veas que son los mejores jugadores a esa hora Ah no Yolo Pero para ti todas las horas Todo el mundo es mejor que tú Tienes razón lo que dices No papurri Si tú juegas en horas de la mañana O algo así Te vas a encontrar un montón de botardos Pero a esta hora De 7 de la noche a 11 de la noche Te recomiendo que practiques Exacto No jueguen a esa hora chicos Para que suban heroicos A eso se le llama estrategia Como podemos ver aquí Yolo tiene razón Mírale el rango que tenía Gran maestro Ese es el que te mató Yolo Sí papu Mira, tenía una kill Pero vaya kill Te voló en un segundo Mira ¡Guau a eso! Le hice el truco Viste que no es mentira crack Mira eso No loco ¡Qué habilidad señor! Ya queda uno Es la final Lo tiene allí medido Vamos a ver si Saca la partidaza Ah, Graiz Rodrigo Raiz Raiz Uy buenísima Le hace Viste te lo dije crack Te lo dije a esa hora Es que juegan los grandes maestros Y los heroines Truco Número 4 Desde arriba Mejor Para hacer este truco Tienes que saber Donde lo tienes que hacer Lo primero es Si el avión pasa por hangar Escuchen bien Pegros Se tienen que caer allí Y llegan a un puente Que queda cerquitita De observatorio Que es el que está acá Bueno Te metes en esta lanzadera Y tienes que localizar La puntita De ese edificio Lo estás viendo allí Yolo Si, si, si Ahí arriba Al lado del árbol A la derecha Exacto Tienes que colocar bien allí Que se vea como que vas a caer allí Hay que tener mucha puntería para eso Si, si, si Ahí no ¿Qué? No puede ser Mira caíste justamente encima del edificio Yo también estoy sorprendido Por el poder que tengo ahora Exacto Yolo Y desde aquí Con un arma Puedo hacer desastre Es el mejor punto ¡Ay, ahí va uno! Exacto, mira esto Es el mejor punto para observar a las personas No, ya está listo Todo es hecho Pero te hago una pregunta ¿Cómo haces para bajarte de allí? Esa es una excelente pregunta La manera de bajarte Es por este bordecito Agachándote Y ya No te pasa absolutamente nada ¿What? No puede ser Tremendo trucazo ¿Qué trucazo, no? Truco número 3 Aprovecha el bug Para este truco Vamos a usar dos referencias Una La de Antronics El macho Que ya subimos al video de los cracks Míralo Antronics tenía uno allí al frente Que hizo mente rápida Lo buggeó Lo sacó de su escondite Y lo líquido Esto es buenísimo Porque el enemigo no se lo espera Ay, Calamardo hizo esa una vez Yo me acuerdo Sí, sí, yo la hice ¿La quieres ver, Yolo? Sí, sí, la quiero ver La quiero ver Ah, esto fue un dúo súper épico Mira la jugada A ver Lo tenías allí En la zona de pick Mira esto Detrás de la cerca Y buggeado Listo, y lo maté Buena jugada Quedó buenísima Antronics estaría orgulloso de Tinan Eso yo no lo sabía Que podías buggear a alguien Detrás de la cerca Con una blue Epicardo Te encaras Y listo No, esto es increíble No puede ser real Vamos con el siguiente truco Truco número 2 Parkour en Pochinoc Ok, lo que vamos a hacer aquí Es parkour en Pochinoc Mira, te vienes por el bordecito rojo Luego avanzas hacia la otra casa Saltas con toda Y ahí llegas No lo sabía Pero qué carajo te dicen Spiderman Y viste, eso nunca lo habías visto Me llaman El puerco araña No, primera vez que lo veo Y es buenísimo En caso de que estés en la L Y esa persona esté en la otra casa Y el enemigo jamás se lo va a esperar Eso te lo aseguro Él se va a sorprender De que lo vas a tener ahí al lado Y lo vas a reventar con el rocheo Y puedes ir de una casa a la otra Mira esto A ver, a la inversa Lo ves allá en la L Claro que sí, crack Te vienes por el borde otra vez Y saltas y ahí estás O sea, te lo pueden hacer a ti Vaya dato perturbador No, esto está bien épico YOLO Parkour extremo Bueno, Garena Si no quieres que hagan eso Pon las casas un poco más lejos Porque aquí la gente Parece una rana saltando El diseñador de Pochinoc falló allí El ingeniero Imposible Truco número 1 Recarga ultra rápida Bueno chicos Miren este trucardo Este truco lo va a cambiar todo Después de que veas esto Si no llegas a heroico O a gran maestro Es porque eres un flojo de la melga ¿Qué carajo? Es un truco con la M1887 Ya de porcillo Esa arma está súper grota Como la cara que te voy a dejar a ti Si no me dices rápido De qué trata el truco Porque no sé de qué es Doña cálmese Se trata De recargar la escopeta rápido Porque si hay algo malo Que tiene esta escopeta Es que tiene dos disparos Pero la puedes recargar Súper rápido A ver aquí ¿Pero cómo? ¿Cómo la recargas? ¿What? No, no Está robadísima ¿Qué es eso? ¿Qué? Pero recarga más rápido Que es una MP40 Sí, güey Mira eso ¿Cómo es eso? Es simple, chicos Cuando das el segundo disparo De la escopeta Le tienes que dar sumamente rápido Al botón de recarga Y eso automáticamente te lo recarga ¡Wow! Hay que contar los segundos Hay que ver un ejemplo bueno Y uno malo Este es un ejemplo bueno Aquí, toma Bien Le das al botón Y recarga la piscina Y este es un ejemplo malo A ver Tanta, tardé mucho Entonces básicamente Lo que tienes que hacer Cuando sueltes el segundo disparo Al mismo tiempo Empiezas a recargar, crack Sí, sí De una Ah, ya entendí Con razón Siempre me ganan los PVP Con esa bendita escopeta Está demasiado robada Y con ese truco de recarga Vas a asegurar El rango heroico Esperamos que les sirvan muchísimo Estos siete trucazas A ustedes, cracks Para que logren llegar a heroico Y puedan ser unos totales cracks Del Free Fire Ah, caray Eso sí me interesa Y estos fueron los siete trucos Con los cracks Si quieres que agreblemos Siete nuevos bugs épicos Simplemente tienes que darle like a este video Y tenemos que llegar a cien mil likes Y vamos a dar siete épicos bugs Música